¡Hola amigos de Creante! ¿Cómo están? El día de hoy iniciamos con una temporada más. Vamos a estar trabajando teoría del color, vamos a ser muy específicos. En este caso vamos a trabajar con pintura al óleo, vamos a ver sobre las propiedades del color, las mezclas, leyes compositivas, de manera muy sencilla para que estén muy atentos. Bien amigos, el día de hoy vamos a hacer un círculo cromático, yo creo que muchos de ustedes ya han tenido relación con él. Vamos a trazar una circunferencia y los diámetros. Con la abertura del compás a la medida del radio, vamos a trazar unas líneas que nos ayudarán a dividir nuestro círculo en 12 partes. Vamos ahora a preparar nuestra paleta, en este caso con óleos. He sabido que no existen tres colores primarios tan fiables, entonces vamos aquí a utilizar algunas variaciones. Vamos a utilizar amarillo cadmio medio, rosa lizarín, rojo atl, laca geranio, ultramar, cobalto y azul prusivo. Vamos a tomar estos como nuestros colores primarios, vamos ahora a hacer la mezcla de secundarios, que es la mezcla de un primario más un primario, en este caso estoy utilizando rojo atl con un poquito de amarillo, el rojo atl vira un poco hacia los naranjas. Para los verdes vamos a utilizar el amarillo y el azul prusia, que el azul prusia tiene una tendencia verdosa. Para los violetas, el ultramar, que tiende también hacia los rojos, y el laca geranio. Vamos ahora con nuestros colores terciarios, estos resultarán de la mezcla de un primario más un secundario. Vamos a hacer aquí una subdivisión para que sea más fácil. Con el naranja que ya tenemos, a uno agregamos un poco más de amarillo y al otro un poco más de rojo. En el caso de los verdes, también un poco más de amarillo. Y un poco más de azul prusia. Para los violetas agregamos más laca geranio. Y más azul ultramar. Voy a poner un poco de vermellón, solo para que vean la diferencia un poco en cuanto al brillo o la luminosidad del color. Y también del violeta, el cual yo en especial en esta marca no recomiendo mucho. Los verdes, como pueden ver, el verde secundario es muy parecido al verde esmeralda. Y rojo carmín. Vamos ahora a empezar a pintar nuestro círculo cromático. Yo siempre parto del color amarillo, esto para hacer una cadena, y evitar estar enjuagando el pincel tantas veces. Para el rojo primario utilicé rosa lizarín. El círculo cromático también se conoce como rueda del color o rueda de matices. Y es una fórmula simplificada de cómo a partir de ciertos tonos podemos hacer bastantísimos más. Y se sustenta en la relación de tres colores básicos y sus mezclas resultantes. Aquí utilizamos, como ya lo dije, los tres tipos de azul. Es muy difícil llegar a veces a alguna tonalidad con un solo tipo de azul. No se despeguen de nosotros. Toda esta temporada vamos a estar trabajando teoría del color. Con prácticos ejercicios van a ver todo el provecho que le podemos sacar al círculo cromático. Por sencillo que este se vea, se van a sorprender en serio de los resultados ya en sus pinturas. Lo que sí es muy importante es que sí lo tenemos que memorizar. Y más adelante van a ir viendo por qué. Vamos ahora a hacer un pequeño repaso sobre las diferencias que existen entre los tonos primarios. Lo que yo hago cuando desconozco un poco sobre la composición de estos es que los mezco con blanco. De manera que pueda ser más notorio hacia qué color vira. Tengo aquí el rosa lizarín, que es un poco más rosita. Tengo el rojo atl, si se fijan tiene una tonalidad un poco naranja. Y el laca geranio, que es un tanto violeta. Este nos sirve mucho para los rosas mexicanos. Aquí lo podemos ver ya más claramente. En los azules, como pueden ver, el ultramar vira un poquito hacia los morados. Ya cuando le ponemos el blanco se torna un tanto lila. El cobalto es azul azul, aunque se vea un poco opaco. Y finalmente el prusia, aunque es más brillante, puede tener tendencias verdosas. Para hacer los verdes, sobre todo si quieren verdes luminosos, yo les recomiendo utilizar el prusia. En general si usamos el ultramar, como tiene su color complementario que es el rojo, tiende a ser verdes más secos. Igual los violetas, los violetas más luminosos les van a resultar con el ultramar y el laca geranio. Estos dos tonos son un tanto transparentes. Y los otros más opacos por cierta tendencia de amarillos. Amigos, en nuestro siguiente video veremos cualidades y propiedades del color, de manera que nos vayamos familiarizando poco a poco con el vocabulario. ¡Suscríbete al canal!